Yo creo que nosotros somos un sector un tanto privilegiado, si se quiere, porque por distintas alternativas, no hay cosas que... O sea, en realidad todo el mundo tendría que seguir trabajando, pero tenemos que cuidarnos, obviamente. O sea, con mucho cuidado, en el caso nuestro, la producción lechera, el camión tiene que entrar al establecimiento. Claro. Yo, o sea, antes de que las fábricas impongan, yo había hecho, elaborado un protocolo de entrada, primero en el establecimiento mío, después se los empecé a repartir a alguno de la gente en los lugares donde yo voy, el cuidado, y hablé también con el camionero. La gente que está cosechando, yo tengo alrededor del campo nuestro, tengo gente que está cosechando, también les dije, muchachos, si van a ir a buscar agua, tengan cuidado, vaya uno solo, traten de desinfectarse. Yo uso un producto, tengo una mochilita arriba de la camioneta, uso un producto que se llama amonio cuaternario, que es fuertemente viricida. Quien me conoce a mí sabe cómo soy yo, ya lo hemos padecido con la fibra astosa, siempre desinfectando la rueda de los vehículos antes de entrar a un establecimiento. O sea, tenemos que tener cuidado, el uso del barbijo, y bueno, y por otro lado tratamos de limitar las tareas, o sea, todo lo programado que vos podés tener para hacer, eso lo suspendimos. Es más, hemos suspendido hasta la vacunación de astosa, por lo menos hasta que termine la cuarentena, ¿viste? El derecho es no circular, Roque. Claro, claro. Esto es, o sea, yo lo que trato de explicar y de que la gente me entienda es que yo me tengo que cuidar para no contagiarte a vos ni a nadie. Si todos actuamos así, si yo me protejo yo para no contagiarte a vos, porque no sé si lo tengo o no lo tengo, el virus va a empezar a circular y va a andar y nos va a pegar en algún momento. Pero si yo me protejo los pies, la ropa, con el barbijo, en ciertos lugares tratamos de que haya distancia. Hay una particularidad que todo el mundo es conocido, es que el virus es pesado y se cae al metro y medio. Entonces, si mantenemos la distancia, si nos desinfectamos las manos, con el alcohol nomás, el alcohol activado al 70%, el alcohol en gel. Yo tengo todo ese tipo de precauciones y trato de inculcarle a la gente que lo haga de la misma forma. El principio es ese. Yo me cuido para no contagiar, o posible, puedo ser un posible vector de meterle el virus a vos o al que hable conmigo. Esa es la idea. Esa es un poco la idea de que nosotros tenemos, sobre todo nosotros que estamos relacionados con la parte de salud. Estamos con el agro, pero estamos relacionados con la parte de salud. Y tenemos mucha implicancia en todo lo que es la parte sanitaria y sabemos lo que es una viral y sabemos cómo poder manejarla. Eduardo, recién me contaba que en lo que respecta a la parte personal tuya, la gente que ingresa a sacar la producción lechera, el cereal y demás, toman todas las medidas, usan barbijo, le exigís que tengan alcohol en gel. ¿Se los probés? ¿Cómo ves esta situación? Sí, sí. Los camioneros de la leche, ellos ahora andan con un protocolo que salió desde la provincia y que ya lo habían inculcado a nivel de fábrica. Yo lo hice y, es más, puse un cartel en la entrada del campo nuestro, prohibida la entrada a toda persona ajena a la explotación tambera. Y si entra, use los protocolos correspondientes, nos cuidamos entre todos. Entonces hay gente que amaga a entrar y me llama, che, ¿podré entrar? ¿Qué tiene que hacer? No, aquí voy a buscar agua. Yo no le voy a negar agua a una persona que está cosechando ahí en el campo vecino. Pero sí que entre uno solo y con los cuidados. ¿Qué tenés? ¿Tenés alcohol? No. Bueno, entonces no, no va a entrar. Esperá que llegue yo, entonces llego yo con el bombi. Parece una locura esto, pero es así, Roque. Es así. Eduardo, ¿cómo vivís esta situación al margen de lo que me estás contando, con este virus? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Mirá, yo, ¿cómo lo vivo? Preocupado, preocupado por la gente, como estarás vos también, por la gente grande, que son los que nosotros también ya tenemos cierta edad, tenemos que cuidarnos mucho. Me preocupa, no me da miedo, pero sí me preocupa. O sea, es para tener el respeto del virus, la viral. O sea, nosotros que entendemos, esta médica, lo que es un virus, lo que es una viral, cómo se contagia y la agresividad que tiene. Yo lo estuve estudiando un poco al coronavirus. Cerré un librito viejo que tenía y me puse a leerlo, cómo es la estructura, la cápsula que lo envuelve y todo lo que tiene, y por eso es pesado y por eso cae rápido. Entonces, si tenemos esa herramienta, manteniendo la distancia, desinfectando, no. Y aplicando este principio, yo no me quiero, o sea, yo me cuido para no contagiar al otro. Ese es el principio que tenemos que tener todos nosotros. Me preocupa, y no sé si me preocupa, lo que sí es, como dice, ocupate, no preocupate. Me ocupo de no contagiar al otro. Cuando voy, por ejemplo, a hacer un trabajo de urgencia, porque es lo único que estoy haciendo yo, desde el punto de vista profesional. Bueno, muchachos, mantengamos distancia, yo me pongo el Barbie, entre los antiojos los uso permanentemente, los guantes los tengo puestos siempre. Y quien me conoce sabe que me desinfecto las manos permanentemente con el alcohol en gel que tengo, o con algún alcohol y rodado. Y ahora estoy usando mucho el amonio cuantado de un árbitro. Sí, me preocupa, me ocupo de esto, para no contagiar, y trato de transmitir esto, de decirlo. Ahora vos me das la posibilidad, te agradezco de que mucha gente lo va a escuchar, de que nos ocupemos de esto. Primero, tratemos de estar en casa, los que podamos estar en casa el mayor tiempo posible, y hacer lo que se pueda hacer. Si voy al súper, no voy a ir a comprar un paquete de árbitro. Bueno, trataré de comprar cinco para que me dure por la semana, o un poquito más, esa es la idea. Ahora esto sigue, esto va a seguir, no va a parar acá. Esto va a seguir, y para mí, hay un aplanamiento en la curva, y la curva va a seguir así. Pero lo que sí fuimos tomando conciencia en todo este tiempo, y nos cambia de hacer, de actuar, de pensar, y ojalá que nos cambie también el pensamiento de cada uno de nosotros, como dicen, ojalá que esto nos lleve a madurar, porque si realmente no maduramos con esto, es porque no entendemos nada de lo que está pasando en el roque.